Muy bien, finalizó la charla, estamos con los profesionales, los psicólogos de la institución, con Carlos y con Mauro. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, hola, Dani. Muy bien, muy contento. Muy contento. La verdad que una vez más supera las expectativas. Recién lo conversábamos con Mauro, la activa participación de los papás, las inquietudes, cosas que nos fuimos enterando también, cosas que no sabían. Así que la verdad que muy bien. Muy bien y muy contentos y bueno, seguramente ya el año próximo arrancaremos el año probablemente con alguna de estas charlas con los papás. Séptimo año en camioneros. ¿Qué balance haces, Mauro, de la cantidad de público que vino de padres preocupados en una época embromada? Bueno, como vos dijiste, una época embromada. Básicamente de lo que se trató la charla es de la presión que tienen los chicos, de la presión que sienten los padres, de cómo muchas veces eso aplasta el deseo de venir a entrenar. Y rescato justamente como saldo la participación, la inquietud, se generó una conversación, no fue algo unilateral, muchas ganas de los padres de participar. La verdad que creo que se disfrutó de las dos partes. La gente de camioneros le brinda este servicio de prevención a los padres y ellos lo sintieron de esa manera. Sí, sí. Y algunos papás nos decían que ellos no sabían que podían conversar con nosotros. Sí sabía que había psicólogos que podían contar con los chicos, pero no sabían que las familias podían contar con los chicos. Bueno, nosotros estamos por la familia de camioneros, casualmente, y ningún chico es una isla. Por lo tanto, como le decíamos a los papás, es su entorno. Y que todo comience y que todo finaliza en la casa. Que los mensajes, que las presiones, las frustraciones de los papás que no se la vuelquen a los chicos. Y que les permitan divertirse, que les permitan jugar. Vos le preguntabas a Mauro con respecto a los 7 años. Hay cosas que han evolucionado y hay cosas que han involucionado. La tecnología es muy buena, pero usada en su tiempo correcto. Cuando esto ya 3, 4 horas y papás que dicen, bueno, mejor, así lo tengo acá adentro. Pero ahí los chicos empiezan a irse cada vez más para adentro. Se aíslan cada vez más. Y si los papás y mamá también hacen lo mismo, se perdió la comunicación en la familia. Entonces nunca van a saber lo que le pasa al chico. El chico viene a Mauro o a mí y en dos minutos nos cuenta lo que realmente le ocurre. Porque nosotros no estamos con celulares ni enloquecidos con la tecnología. Entonces, en cuanto a la evolución, antes los papás hablaban muy poco con nosotros. Creo que también es la toma de conciencia, ¿no? En función de todo lo que ocurre, el estar preocupados y ocupados acerca de sus hijos y saber que por lo menos puede contar con alguien más, ¿no? En palabra de Mauro, en todo caso mía, si ellos lo consideran. Y bueno, creo que la evolución y la involución vienen de la mano, que es algo lógico en esta época que estamos viviendo y en estos últimos años. Pero realmente, la verdad que nos pone muy contentos que los papás de alguna manera, algunos comentarios que yo escuché, bueno, nos vamos con muchas verdades. Y eso quiere decir que estaban ellos pensando otras cosas. Así que, bienvenidos, bienvenidos. Cuanto más familia se acerque, mejor para su hijo. Y mejor, por supuesto, para el club. ¿Qué problemática trajeron los chicos cuando recién ingresaron? Es decir, los más chicos hasta llegar a posición de juveniles. Bueno, una de las cosas que más nos comentan los chicos y que hoy también nos encargamos de transmitirles a los padres es el tema de la violencia familiar, ¿no? Las situaciones desagradables que sufren en las casas que terminan repercutiendo en el ámbito futbolístico, pero en su desarrollo como persona, básicamente. En la casa, en el barrio. Vos hoy hablabas que era una época complicada. Me parece que hay un incremento en los niveles de violencia a nivel general, ¿no? Y eso, claro, que repercute en ellos. Las reacciones en todos los aspectos cada vez son más impulsivas, cada vez son con menor mediación de la palabra. Me parece que el espacio que proponemos es justamente poner de nuevo la palabra en ese lugar donde fue desplazada y empezar a tramitar las cosas que les pasan de otra manera. Porque si no, nos encontramos con lo que nos encontramos cuando salimos a la calle. Trompadas, piñas, bueno, demás cosas. Chicos que son expulsados. Chicos que son expulsados. Bueno, y que no solamente generan situaciones de indisciplina acá, sino que también eso les afecta en la escuela, que les produce cada vez una segregación mayor, una exclusión mayor y eso no conduce a nada bueno. Por eso justamente de lo que se trata es de un departamento de prevención. De agarrar eso antes, de ver de qué manera se lo puede tratar y darle un espacio de escucha al chico y a la familia también, ¿no? Hoy insistimos sobre eso. En líneas generales, todo el tiempo se les está diciendo a los chicos, se les está diciendo a los padres, se nos está diciendo a todos cómo deberíamos ser. Muy pocos se encargan de escuchar. Me parece que el club tenga un espacio para el escucha, es un privilegio y no hay que dejar de fomentarlo. Bueno, muchachos, felicitaciones por la charla y que se repita. Gracias, Carlito. Muchísimas gracias, Dani. La verdad que un honor, un placer, ya después de siete años, retomar esto que sabemos que da resultado. Así que muchas gracias y seguramente va a haber más y mejor. Gracias, Mauro. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.